Primero gracias por venir acá a visitarme, poco tiempo pero intenso porque la verdad que hay mucho para hacer y además me lo tomo muy en serio, es una tarea de mucha responsabilidad, es un compromiso muy grande, hay muchas, digamos en esta oficina hay muchas cosas en juego, la ANSES otorga muchísimos beneficios y prestaciones y cada vez más, entonces bueno hay que ponerse a tono con toda esa responsabilidad todos los días más allá que he tenido una importante capacitación previa a asumir pero no obstante eso, digamos todos los días sigo aprendiendo cosas, conociendo funciones distintas, no sé, un montón de cosas que hacen a la marcha del día a día y que siempre hay algo nuevo para aprender y desarrollar y también tomando contacto con la gente, charlando con la gente a ver qué necesidades tiene. Por suerte tengo un grupo de gente de trabajo, un equipo de trabajo que es muy bueno y que no se recibe menos que elogios de parte de los jubilados, pensionados y gente en general que viene a buscar información y a hacer trámites. Así que eso es muy importante, incluso hay muy buen clima de trabajo interno, que eso también es importante. ¿Cómo encontraste la oficina más allá de...? No, la oficina está todo muy prolijo, los plazos que indica ANSES para resolver trámites estamos por debajo de la media, así que es muy bueno eso. Tal vez las oficinas, quería comentarte que hay diferentes escalas o niveles de oficinas en el ANSES, están las que son UDAI, como la de Pergaminos, que es más grande, que tiene mucho más trámites que los que hace hoy la oficina de Salto, que es oficina. Por ejemplo, la gran diferencia es que en Salto los trámites jubilatorios y de pensiones se inician nada más y no se resuelven. Una vez que se inician acá en Salto, se derivan a Pergamino, que es de donde dependemos. Y en sí, en Pergamino, que tiene a su vez cuatro oficinas que dependen de Pergamino, que son Rojas, Colón, Salto y Arrecifes, y a su vez los que, mismo que se inician en Pergamino. Entonces, atiende a cinco localidades y ahí se resuelven todos los trámites. Por eso a veces nosotros tenemos menos, a ver, hay menos trabajo porque el trabajo de liquidación y cómputo de jubilaciones, por ejemplo, insume muchísimo tiempo. Es un trabajo que muchas veces es manual, que es lo que no hacemos nosotros, que nos permite también estar con los plazos a tiempo. Pero más allá de eso, el resto de los trámites se hacen muy rápido. Y también aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que muchos de los trámites que vienen acá a solicitar se pueden hacer o vía telefónica al número 130 o mediante internet la página que permite, no solamente en los dos, tanto telefónica como internet, sacar turnos para muchos trámites, sino también muchos trámites generarlos por esos medios. Gracias por ver el video.